Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Real Ortega y que empiece el show. ¡Que empiece el show! Y nada, pues en el vídeo de hoy traigo a mi padre otra vez para reaccionar a una canción que ha ganado en las votaciones. Es la de Tengo todo excepto a ti. He de decir que con esta canción descubrí a Luis Miguel. Bueno, tú descubriste a Luis Miguel con esta canción. Yo a Luis Miguel lo descubrí cuando yo tenía 10 años, en 1980, porque había empezado a cantar en aquella época también. ¿Sabes qué fue el premio Grammy con 14 años? ¿Con 14 años? ¿Sabes? Que acumula más de 100 premios internacionales. Lo digo porque, bueno, tú has conocido a Luis Miguel ahora, pero yo estoy conociendo versiones de él contigo. Porque él, bueno, me ha cantado funk, me ha cantado incluso tango, boleros, en fin. Es un cantante capaz de cantar cualquier estilo musical. Pero cada vez que me traes y me muestras una nueva canción o una nueva reacción me sorprende. Porque realmente tantos años escuchándole para ir descubriendo cosas. Porque lógicamente, al ser mucho mayor que tú, conoces con vuestros cantantes. Claro. De adelante, vamos. Y bueno, pues, antes de comenzar el vídeo, quiero decir que en la anterior publicación puse que iba a patrocinar uno de vuestros canales para celebrar que había llegado a 1.300 suscriptores. Y nada, el canal que ha ganado ha sido Mané Incondicional. Os dejaré aquí abajo en la descripción. Os dejaré aquí abajo en la descripción un enlace que va directo hacia su canal. Si sois fan de Luis Miguel, os va a encantar su canal. Es un canal de fandom. Pues dicho esto, vamos a ver si le gusta o no. No sé si la has escuchado, la de Tengo Todo Excepto Ti. No, la de Estarón Cielo no la he escuchado. ¿No? No, la de Estarón Cielo no la he escuchado. Sigo todo menos de mi alma. Y si tus ojos, mis ojos, me lo han hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo a Luis Miguel lo conozco con una trayectoria como cantante melódico y en las canciones que tú me has enseñado, alcanzan los registros de voz impresionantes y luego la seguridad que manifiestan en el escenario, está disfrutando de lo que está haciendo y conectando, cualquier letra que ponga a la canción él la está viviendo, es el dueño y señor del escenario. Estos registros de voz que además se recrea en ellos y los hace de una manera con más facilidad que parece que va intrínseco en su carácter, yo le conocía más como un cantante melódico porque ya te digo que en aquella época, en los 80, bueno pues era digamos el ídolo de la juventud. El ídolo de masas. De adolescencia, por eso, por ser cantante melódico y ahora me está, ahora en su madurez me está sorprendiendo estos registros de voz, son impresionantes, de lo delante, bestia. Se le ve además su seguridad, la seguridad que tiene, la facilidad que tiene para darse a su público, es como que el público y él hacen uno solo. Tremendo. Es una mezcla. ¿No? ¡Pero qué coño está pasando aquí! Es una demostración de soberanía en el escenario, es el dueño, el dueño señor, es un cantante de masas, creo que además en su madurez está consiguiendo algo, bueno, es como si empezara a cantar ahora, lleva 40 años. No me explico cómo llevando tantos años parece que su voz ha sobrevivido tanto que incluso ha mejorado de una manera asombrosa. O sea, ya de joven era impresionante, era increíble, vale que alcanzaba tonos, según entiendo yo, un poco más agudos, pero ahora su voz ha madurado más en plan de que tiene más consistencia incluso. Él siempre ha tenido buena voz y además se la ha conocido en unos registros melódicos, ultramelódicos, pero es que estas tonalidades que alcanza, si te das cuenta, las hace apenas sin esfuerzo. O sea, es natural, fíjate que está regodeándose en su canción, está disfrutando, riendo. Hay otros cantantes que sufren. Para alcanzar estos registros nos están viendo sufriendo, está gozando. Pero dale, dale. Es fruta, o sea, se nota que siente la canción. Siente la canción y siente al público. Guau. La verdad, muy bueno. O sea, cada vez que lo escucho me encanta. Y a pesar de que mucha gente se pelee por ver qué cantante es mejor, porque eso pasará siempre, en plan, no, es que Dimash es muy de circo, muy de espectáculo, pero no transmite nada. Cada cantante, con cada canción, transmite de una manera y cada canción es diferente. Y cada persona siente esa canción de una manera diferente. Es cierto que cuando una persona es muy fan de un determinado cantante, pues tiende a exagerarlo realmente. Tú sabes que yo, me encanta Dimash Quidivergent, ¿no? Bueno, nada más, me lo has descubierto tú. Y a Luis Miguel como cantante no me lo has descubierto porque ya lo conocía. Lo que sí me has descubierto es su madurez. Porque yo le tenía perdida la pista a este cantante. ¿Sabes? Era un cantante de la juventud, ¿no? Y ahora lo estoy viendo. Primero, parece que no han pasado años. Y segundo, es como si empezase a cantar ahora. Porque conserva ese disfrute, ese deleite de lo que está haciendo, del espectáculo. Es como si quisiese ganarse al público cuando ya lo tiene sobradamente ganado, ¿no? Y en su madurez, digamos que es... Esto había un talento que nos queda muchísimo por leír de él. Porque este cantante puede estar tranquilamente 20 años más cantando. Puede estar cantando toda su vida. Efectivamente. ¡Guau! Entonces, me ha encantado que me lo vuelvas a presentar. Porque en realidad, tú lo has descubierto ahora y a mí me lo has vuelto a presentar en su madurez. Me encanta, hijo. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar un buen like, por supuesto. Podéis suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguna notificación de este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Chau! 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 Chau!